Yo mi gente, que fue Talbertico y vendremos con un video de reaccion nuevo Tu sabes que hoy es viernes de reacciones Ya le hicimos una Redimedia al Mighty, vayan a verla, que estaba bien dura Y ahora vinimos con otra que acaba de salir Muchos me pidieron que la reaccionara Pero solo habían sacado el audio oficial Ahora sacaron el video oficial La canción se llama Soltera Rimmings De Lunae, Featuring Daddy Yankee y Bad Bunny No la he escuchado todavía porque quería hacerlo con mi reacción y también con el video Par de amigos míos me han dicho que este es el palo del verano Bueno, vamos a ver si es verdad Antes de empezarlo no olviden de seguirme en Instagram que el link está en la descripción Siempre estoy activo ahí avisando de todo lo que pasa y ya tú sabes Salieron de una limusina, bueno la tipa salió de una limusina bebiendo y todo eso Este preview Bad Bunny lo subió en su Instagram los otros días Yo pensaba que era una canción sola de él Hasta que después salió Lunae y eso Pero esa parte sonó bien en ese principio Vemos que esa baby está bien chula ahí Ya ustedes saben lo que tienen que hacer Dejadme el nombre de ella en la descripción para yo chequearla La original se pegó bien duro, a mucha gente le gustó ¿Qué les pareció la original a ustedes? A mí nunca me gustan los remises tantos Pero vamos a ver si este le cambia el sazoncito ¡Uh! ¡Fiable! ¡El G.O.J.O.P! Pero y toda esa mamacita que están en ese video ahí Ellas dijeron Oye, trae a todas tus amigas Ella se volteó así Y hizo ¡Fuip! Vengan pa' acá Estaba Bonnie, Daddy Yankee y Lunae ahí Ya tú sabes lo que hay Y toda esa mujer de Pollo 3 Se armó la cosa Porque tal soltera está de moda Por eso ella no se enamora Tal vez soltera está de moda Ella está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco Ya nadie le rinde cuenta Ella está soltera Con sus amigas revueltas Ella va pa' la calle O pa' la disco Y no tiene que rindirle cuenta a nadie Porque está soltera Pero decir que estar soltera está de moda Eso es mentira Porque todas las mujeres que yo conozco Casi tienen novio ¿Cuáles son las solteras entonces? Déjenme saber ahí en los comentarios Porque ¡Diablo! Daddy Yankee siempre tiene unas cositas ahí Como de béisbol Ustedes saben la historia de él Que él era un gran fanático de béisbol Quería ser pelotero profesional Pero por lo que le pasó en la pierna No pudo Y él siempre ha sido fanático de eso Esa parte de él Oye, la rompió Él la subió el preview En su Instagram también Y la verdad que rompió Y presentaron Que cuando estaban grabando y eso Encontraron a una señora Y ella oró por ellos Y ellos Ellos La escucharon Y todo eso Triple S Si estás soltera Es triple S Sola, soltera Y sin compromiso Ya tú sabes Yo que soy un bandolero No me gusta como tú La que no creen En el sentimiento Ni un 14 de febrero Demasiado duro yo Daddy Yankee siempre la parte Cada año demuestra Que es el Big Boss El mejor de todos los tiempos Bueno, en el género urbano Porque el mejor de todos los tiempos Se puede decir Que es un Michael Jackson Y otros cantantes así La estamos partiendo Todas esas mujeres Que están ahí Mi gente Si conocen alguna Ya saben lo que tienen que hacer Me está gustando esto ¿Por qué Lunai Está vestido así? Como que es deportivo Así Tú ves Vaponi Con un traje así Todo vestido bien El Daddy Yankee Con vaina Vestido bien Y todo eso Y Lunai Como así Vestido Como deportivo Y eso No sé por qué Ese booty El traje Le queda chiquito Ya tú puedes saber Que tiene un bendito booty Detrás No lo voy a decir así Porque tú me entiendes Me ve mucho niño Y yo no estoy Por decir malas palabras Y eso Pero empezó Vaponi Ahí me gusta Hoy se siente coqueta Siempre activa Nunca quieta Todas las mañas Son violeta El corazón Lo tiene a dieta Ey Pa' que ningún cabrón Se meta Bien Ya se pasó Vamos a repetir Esa parte de nuevo Espérate El corazón Lo tiene a dieta El corazón Lo tiene a dieta Ey Pa' que ningún cabrón Se meta El corazón Lo tiene a dieta Para que ningún cabrón Se meta Dios Se pasó Se pasó ¿Qué piensan De este junta Mi gente? La has sorprendido Yo nunca pensé Que le iban a sacar Un remix a esta canción Aunque esta canción Pegó Pero nunca pensé Que le iban a sacar Uno Pero la están partiendo La están partiendo Las 10 pa' está haciendo Más tickets Que Lex Ella no quiere saber Le han roto el corazón Ella no quiere saber De tipo Oye La gente que está mirando aquí No le hagan eso A esas mujeres Que están buenísimas No abusen Ella tirando La cosa de casada Y las amigas Que tú te estás volviendo loca Quítame esa vaina Yo no voy a agarrar eso Yo estoy soltera Y no quiero que me joda Ningún tipo Se vio funny eso Pero es tan chula Todita Tan chula Todita Esa no era la que estaba En el video oficial La que estaba de negro Ahí como la blondie Que está mirando así Como para los lados Yo creo que sí Déjeme saber ahí En los comentarios Mi gente Yo lo estoy parando mucho Y voy a cortar muchas partes Porque YouTube me borra los videos Me lo bloqueé Y eso Entonces Eso yo no quiero que pase aquí Vamos a ver cuánto tiempo Le voy a poner Pero voy a cortar mucho Para que entiendan Bueno mi gente Vamos a parar este video de aquí ¿Qué les pareció? ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Vamos a darle un 9 Un 9 Me gustó El ritmo Está duro Ustedes saben como yo soy Cuando hacen una canción nueva Me gusta que el que hizo esta canción Le meta un verso nuevo Lunai no le metió uno nuevo Dejó el mismo So que por eso No le doy el 10 Ya ustedes saben No olviden de darle like Suscribirte Comentar en el video Compartirlo Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cuando suba los videos Sígueme en Instagram AlberticoTV Allí está abajo Lo quiero